A ver, a ver ahí Por su vengan a las dos picos como el sol en la mañana La bandera americana con la de mi muerto El ave envuelva abanico dando gracias al creador Quiero contemplar el verdón de las sangrados de piña Igual me iré a su camina mi muerto rico este amor La bandera americana con la de mi muerto ¡Lo sabe, compácteo! ¡Lo sabe, compácteo! La brisa del raudo me ha hecho canto de flor en flor Del campuento alrededor del río que se desviva Y sigo con mi sonrita, mi puerto rico es mi amor ¡Ey! 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 La vida capital de púlpura y esmeral ¡Andale! ¡Ey! 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 La montaña y su barra con sus tan lindos verdos Que por su luz y calor que nos brinda el antro rey Digo desde mi bate y mi puerto rico es mi amor Digo, 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 D